Rock FM presenta Led Zeppelin por 50 razones. Número 11 Se dice que la historia es cíclica, y en lo que al consumo musical se refiere parece que acierta. Porque cada vez son más los artistas que a día de hoy comercializan una a una las canciones de sus futuros discos en forma de single. Algo que ya sucedía a finales de los 60 cuando Led Zeppelin entraron en escena. Pero si bien esa era la tendencia, Pageplan y compañía llegaron con otra idea de cómo se iba a distribuir su música. El manager Peter Grant renunció al formato estrella de la época, que era el single en 45 revoluciones por minuto, y ellos apostaron por el LP. No querían que sus canciones tuvieran que ser editadas para poder sonar en las radios. Confiaban en el concepto del álbum y en la experiencia ligada a su escucha. Sin el consentimiento de la banda, se lanzaron en Estados Unidos versiones recortadas de algunas canciones en formato single. Ese es el caso de la rara 45 revoluciones por minuto del Muchísimo Amor lanzado a finales del 69. Una joya para coleccionistas. En todo un ejercicio de marketing, Led Zeppelin apostaron por el disco, por el álbum, e hicieron que la tendencia de escucha de la música cambiara durante muchos años. Celebrando 50 años de Led Zeppelin con Rock FM, 50 años de leyenda en su 50 aniversario.